Buenas tardes a todas y todos ustedes, en primer lugar pues darles la bienvenida a todas ustedes y una disculpa por el retraso, pero tenemos demasiado trabajo y estamos atendiendo a todos y muchas gracias por estar. En primer lugar quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Noé Hernández Rosas que ya es director del programa Centro de las Militarias y que hoy enviende la representación de la Secretaria de Bienestar a la licenciada Muchas gracias y bienvenido a este municipio de Chicocuautla Me comentaba hace un momento que es por primera vez que viene a visitarnos Bienvenido a Chicocuautla, hoy ya tocó nublado, pero cuando está haciendo calor está despejado será más bonito, no tenemos nada nublado, a nosotros no tanto porque lo vemos diario así Pero bueno, bienvenido a Chicocuautla Quiero agradecer a Cristina, a Dana, quien es la que ha estado enfrente de los programas sociales de bienestar en el municipio a quien le he encargado que cualquier tipo de programa se esté pendiente y les pida sus documentos Algunos son beneficiados de un programa, algunos de otro y algunos de otro porque desgraciadamente no podemos darles a toda la gente un solo programa Hoy ustedes reciben paquetes de leche, en próximos días entregamos paquetes estufas ecológicas y otros programas que vienen en camino pero así lo vamos haciendo por partes, por lujos y desgraciadamente no a todas y a todos podemos entregarles de todo un es una cosa, un es otra cosa pero lo que siempre estamos tratando de hacer, de llevar a cabo de darle a todas y a todos aunque sea irles dando de lo que nos vaya apoyando el señor gobernador el licenciado Sergio Salomón Céspedes que nos ha estado apoyando mucho en el municipio de Chicocuautla por el cual agradezco, lleven un saludo, licenciado, de parte de Chicocuautla decirles que este programa que el día de hoy se va a entregar de leche a 250 familias es un programa al 100% del Estado nosotros, como ya lo decía Roque, solamente la gestión o documentación que nos piden por medio de Cristo hace un año, hace un poco más de un año, estuvimos entregando paquetes de leche donde había participación del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal y de los beneficiarios, pero lo que pudieron beneficiar y lo pusimos nosotros como ayuntamiento en esta ocasión el 100% lo está poniendo el Gobierno del Estado y hasta el traslado porque nos trajeron hasta acá de la lista bueno, solamente el posible es el trado de Mochinero para acá pero todo el pago del producto lo está poniendo el Gobierno del Estado y también está el primer de la secretaria lista muchas gracias a todos ustedes por pues por tener paciencia porque luego a veces cuando se brota algún programa muchas o muchos de nosotros pensamos que ya mañana nos va a llegar el programa desgraciadamente por trámites que se tienen que hacer a veces nos faltan documentos, se nos trazan las fechas pero lo que sí debemos tener seguro que cuando nosotros las invitamos o los invitamos a un programa pues es solamente seguir la gestión seguir hablando y tengamos que hablar en Puebla para que los programas lleguen a veces vienen luego, a veces tardan pero siempre llegan lo que hemos estado gestionando entonces pues muchas gracias a ustedes muchas gracias nuevamente el licenciado Moreno por estar presente el día de hoy y nuevamente lleven un saludo de parte del servidor al señor Gobernador y a la Secretaria decirle que Chico Cuauca pues estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que podamos desgraciadamente el recurso es insuficiente y no nos alcanza para todas las necesidades pero con lo que nos apoyan y nos dan nos hacemos, tratamos de esperar y apoyar a la más gente que se pueda para poder sacar adelante al municipio muchas gracias a todos y todas ustedes muchas felicidades por ser beneficiadas y bienvenidas a esta presidencia municipal muchas gracias y buenas tardes